¡Buenos días, tardes o noches gente de YouTube! Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Soul Corpse. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, algo que posiblemente ya hayas escuchado hablar, pero que no sepas qué es. Así que, el día de hoy vamos a abordar. Por lo tanto, prepara tu Volter, aliza tu espada sierra, reza al emperador, porque esto es el Códex Astartes. El Códex Astartes describe la organización, las operaciones tácticas y un sinfín de aspectos más de la doctrina de los marines espaciales. Los temas de los que se ocupa son tan diversos como las instrucciones de tipo religiosa y los suministros de tipo estratégico que necesitan llevar a cabo. Todo ello estaba escrito al pie del detalle en sus miles de holopáginas. Fue escrito por el Primarcas de los Ultramarines, Robute Gilliman, entre los finales de la herejía de Horus y el inicio de la Gran Purga. Durante la época de la herejía de Horus, enfocándonos en este como un primer punto, de los 20 Primarcas originales, Horus fue el más grande entre todos ellos, así como el más querido por el emperador. Hechos que le llevaron a ser nombrado como el señor de la guerra. Se le asignó todo el frente noreste de la Gran Cruzada y solo Lionel Johnson y Leman Ross se acercaron al recuento de las victorias que el padre de los lobos lunares tenía. ¿Cómo podía sospechar el emperador que Horus serviría a un maestro oscuro, a los dioses del caos, refiriéndonos las maléficas entidades provenientes de la disformidad? Estas corrompieron a Horus, a sus ejércitos y lo apartaron de la luz del emperador. El plan de estos seres era retorcido y maquiavélico, permitiría que el emperador poseyera la galaxia, pero solo durante el tiempo que duró un suspiro. Cosa que lo alentaría a extender más y más su imperio, alejando cada vez más sus fuerzas de la Santa Terra. Hasta que estuvieran tan dispersos en tan pequeños grupos, que sería el momento en que los dioses atacarían para aplastar al emperador de un solo golpe. Cuando estalló la rebelión, Horus dirigió a más de la mitad de las legiones de marines espaciales en la guerra civil más grande y sanguinaria que ha vivido la galaxia en todos los tiempos, junto al palacio del propio emperador en la Santa Terra. Se necesitaría demasiado tiempo para describir qué fue lo que sucedió durante el asedio a Terra, pero basta con decir que la batalla terminó cuando el emperador junto a un selecto grupo de marines y primarcas se teletransportaron directamente al espíritu vengativo, la nave principal de Horus, y eliminó al señor de la guerra tras un combate singular, sanguinario y completamente violento. El duelo de los titanes dejó al emperador gravemente herido, tanto que desde este momento, este necesitó la ayuda del trono dorado para poder mantenerse con vida. Rogaldorn fue el encargado de llevarlo personalmente hacia el trono dorado en donde lo sentaría, convirtiendo a este dispositivo en un soporte de vida gigantesco para mantener con vida al maestro de la humanidad. Para este entonces, desgracias ya habrían acontecido, sin embargo, desde este día y hace 10.000 años hasta la actualidad, el emperador inmortal sigue gobernando a la humanidad inmóvil desde su trono. Su luz alumbra las estrellas y es lo único que nos permite transitar en la disformidad sin perdernos para siempre entre las disformes mareas del infierno mismo. Aunque la herejía de Horus ya haya terminado hace mucho tiempo, la galaxia se encuentra en grave peligro, ya que los ejércitos del imperio han sido atacados, destruidos o dispersados. Y lo peor del caso, es que el emperador y la mayoría de sus hijos leales ya no pueden caminar entre sus guerreros, por un motivo o por otro. El liderazgo y la guía que ha dado sobre la humanidad durante años, ha ido desapareciendo de a poco a poco. Para liderar a la humanidad, los dos individuos más poderosos del imperio formaron un consejo, cuyo papel sería regir al imperio en una representación del señor de emperador de la humanidad. A estos 12 hombres se les conocería como los Altos Señores de Terra. Una vez establecidos estos, crearon la organización del imperio que conocemos hoy día. Los primeros Altos Señores establecieron la estructura sobre la que funcionaría el Adeptus Terra, y describieron las labores y responsabilidades feudales de los gobernantes planetarios. Uno de sus logros más importantes fue la reorganización de las fuerzas armadas del imperio. Después de que Horus fuera derrotado, se decidió reorganizar la estructura de todas las fuerzas dentro del imperio, para que nunca pueda tener un lugar de un catástrofe, para que nunca más pueda volver a ocurrir una catástrofe de esta magnitud. Esta tarea fue llevada a cabo principalmente por el primarca Robute Kinniman, de los ultramarines, quien codificó rápida y eficientemente la estructura de la Guardia Imperial, la Armada y los marines espaciales. De todas sus obras, la más influyente es la llamada al Codex Astarte, un gran tomo prescriptivo que donde se explica cómo deben ser organizadas las tácticas de los nuevos capítulos de los marines espaciales. Lo primero que pretendía Kinniman era reorganizar los ejércitos ya existentes y enviarlos cuanto antes a las fronteras, donde la anarquía y las invasiones alienígenas amenazaban a muchos planetas. La herejía de Horus había revelado las debilidades en la semilla genética de varias legiones de marines espaciales, que habían exagerado los defectos de estas mismas, debido a la cosecha acelerada de cigotos que fue necesaria para mantener a las legiones de los marines a pleno rendimiento. Los poderes del caos explotaron estas corrupciones tanto físicas como mentales para volver a las tropas de Horus contra el Emperador. El objetivo primordial del nuevo Codex Astartes consistiría en reconocer y purgar aquellas debilidades existentes. El código este mismo decretó que los marines espaciales serían creados a lo largo de periodos controlados de tiempo. Los bancos genéticos utilizados para cultivar los implantes se vigilarían cuidadosamente y los órganos cultivados se someterían a la más rigurosa de las pruebas de pureza. Los jóvenes iniciados se someterían a duras pruebas de compatibilidad fisiológica y psicológica y solo serían aceptados los aspirantes que tuvieran los mejores resultados. En Terra, el Adeptus Terra creó repositorios genéticos para producir y almacenar semillas genéticas de marines espaciales. Estos bancos se utilizaron para proveer a todos aquellos astartes o semillas nuevas para poder prevenir la posible contaminación por cruces. El material genético de las antiguas legiones fue aislado del resto. Esta es la causa de que los nuevos capítulos de marines espaciales reciban exclusivamente semillas genéticas procedentes de su propia reserva genética. La semilla genética de las legiones traidoras, sin embargo, se encerró en una cámara aislada y por aquel entonces se creía que aquellas peligrosas reservas genéticas deberían haber sido destruidas. Sin embargo, sabemos que esto no fue así. Al tomar el control directo sobre las reservas genéticas, el Adeptus Terra obtuvo el control definitivo sobre los marines espaciales. Ahora tenían en sus manos el poder para destruir o crear nuevos ejércitos de astartes, de ángeles del emperador a su voluntad. La segunda fundación de marines espaciales fue decretada siete años después de la muerte de Horus. Las legiones existentes se dividieron y refundaron como formaciones más pequeñas y flexibles, así como las antiguas legiones tenían un tamaño limitado. Las nuevas formaciones se fijaban en torno al millar de combatientes. Esto se correspondía con la antigua unidad denominada capítulo, por lo que posteriormente, este fue el nombre que se había utilizado para designar a la formación autónoma estándar de los marines espaciales. Nunca más volvería a haber un solo hombre que tuviera todo el poder de una legión. Esto era algo que no podía volver a suceder, pues se corría el riesgo de que otra catástrofe sucediera. Así fue como las legiones de los marines se dividieron en los conocidos capítulos. Uno de los capítulos conservó el nombre y los colores originales de la primera legión, mientras que todos los capítulos sucesores escogieron nuevos nombres y colores. La mayoría de las legiones no se dividieron en más de cinco capítulos. Sin embargo, los lobos espaciales solo se dividieron en dos, pero en los ultramarines se dividieron muchas veces. El número exacto de capítulos creados a partir de los ultramarines es incierto. La cifra más antigua al respecto registra que la copia más antigua conocida del Códex Astartes, conocida como Apócrifo de Xcaros, donde se dice que fueron un total de 23, pero no se mencionan sus nombres. A consecuencia de la segunda fundación, la semilla genética de los ultramarines se convirtió en la opción más favorecida para las fundaciones posteriores. Los lobos capítulos creados a partir de los ultramarines son denominados, a menudo, los primogénitos o primeros nacidos. Todos aquellos capítulos provenientes de los primogénitos veneran al robot de Ginnyman como padre, fundador y patrón. La historia del imperio a partir de la herejía no es una historia lineal. Han habido periodos de rebelión y anarquía, periodos en los que el equilibrio de poder cambió repentinamente y en los que la historia literalmente se reescribió debido a cuestiones de los autores. Muchas fundaciones posteriores a los marines espaciales pertenecen a estos tiempos, por lo que resulta prácticamente imposible saber cuándo se crearon algunos capítulos y ni siquiera cuántos capítulos han llegado a existir. Se cree que en la actualidad hay cerca de un millar dispersos alrededor de toda la galaxia conocida. De entre todos estos, más de la mitad descienden de los ultramarines, ya sea por vía directa o como sucesora de uno de los capítulos primogénitos de la segunda fundación. El Códex Astartes define a fondos los papeles tácticos, las especificaciones técnicas del equipo y las insignias identificadas de los uniformes de los marines espaciales. Estas guías básicas han evolucionado a lo largo de los siglos, de manera que el Códex Astartes del milenio 41 es un tratado altamente desarrollado que combina la sabiduría de cientos de pensadores militares a lo largo de la historia. Algunos de sus contenidos parecen triviales y rigurosos en demasiada cantidad, asuntos excesivamente simples para una gran mente como un primarca. Otros describen batallas reales o incluyen comentarios acerca de tácticas empleadas y las decisiones que se tomaron ante alguna situación tomada en alguna situación de peligro específica. En sí, el Códex Astartes es reverenciado como un texto religioso y son muchos los capítulos que siguen sus recomendaciones, como si se tratara de las santas palabras del propio emperador. Los métodos utilizados por los marines espaciales para luchar contra los enemigos de la humanidad están descritos en el Códex Astartes. De todos los capítulos que consta, el Adeptus Astartes son la propia primigenia de Ginniman, los ultramarines, quienes siguen más rigurosamente este libro. Sin embargo, no todos siguen el libro al pie de la letra, cabe decir. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los capítulos del Códex. Aquellos capítulos que cumplen estrictamente las recomendaciones del Códex Astartes son a veces llamados Capítulos Códex. Estos marines se aferran a capa y espada al Códex Astartes y a su modelo de organización, sobre sus distintivos de identificación y doctrinas tácticas. De todos los capítulos Códex, el más famoso de ellos es el de los ultramarines, el capítulo de su propio creador. Muchos otros capítulos Códex descienden de su línea genética. No obstante, la mayoría de los capítulos no siguen tan rígidamente las indicaciones de este mismo escrito, en cuanto a su estructura, roles tácticos o algún otro proceso. Muchos capítulos se organizan en su mayor parte según el Códex, pero los últimos detalles que le dan forma, vienen definidos ya sean por su mundo natal, la manera que operaba su primarca o algún otro factor. Ejemplos de estos son los ángeles sangrientos y los ángeles oscuros. No obstante, hay un pequeño número de capítulos que son casi totalmente diferentes a los que explica el Códex Astartes y no se basan para nada en este. El más famoso de estos capítulos es el de los lobos espaciales, debido a que ellos se modelaron en base a su primarca alemán Ross, rehusándose a tener alguna influencia externa que les perjudicara. El Adeptus Terra nunca ha considerado necesario obligar a los capítulos a cumplir estrictamente el Códex, sin duda podrían hacerlo si quisieran. No obstante, en las fundaciones posteriores siempre han favorecido a la semilla genética de los ultramarines, creando nuevos capítulos a partir de su genotipo. Con el transcurrir del tiempo, algunos de estos capítulos se han ido alejando de la interpretación estricta del Códex y han introducido nuevas variaciones, pero siempre manteniéndose fiel a los principios determinados por el primarca Robute Gilliman milenios atrás. Vamos a hablar de su organización. Una gran sección de los Códex Astartes está dedicada a la organización de los capítulos. Un capítulo estará formado por 10 compañías de 100 marines espaciales cada una. Una compañía está compuesta de 10 escuadrones de 10 hombres, incluyendo un sargento en esco. Además de este núcleo de combate básico, cada compañía tiene su propio capitán, su porta estandarte, su capellán y su apotecario. Si quieren saber qué hace el capellán, pues ya tenemos un vídeo hablando sobre eso en el canal. Senlos dejaré la etiqueta aquí arriba, los demás los tengo pendientes. Cada compañía, a excepción de la compañía de exploradores, utiliza el transporte Rhino para sus escuadras y sus oficiales. La primera compañía además está dotada de Land Riders para el transporte de escuadras de exterminadores. Es habitual que los Dreadouts permanezcan con su compañía, ya que su aterradora presencia alimenta el espíritu de combate de sus hermanos de batalla. Un capítulo incluye además una serie de oficiales y especialistas que permanecen al margen de la organización de la compañía. Estos individuos se conocen como personal del cuartel general y se asignan a una compañía en batalla. Entre ellos se encuentran los psíquicos bibliotecarios del librarium del capítulo, los tecnomarines y sus servidores del arsenal. Aunque el códex describe toda una serie de cargos en la sección de mando y las responsabilidades que corresponden, solo una pequeña porción de estos acompañan realmente al capítulo en una guerra. Muchos son individuos no combatientes de avanzada edad. La labor de ellos es reclutar y entrenar a nuevos miembros o administrar el capítulo. Algunos de los cargos descritos en el códex son el anciano del capítulo, también llamado a veces el portaestandarte del capítulo, el maestro secretario, el jefe de personal, el maestro de armamento del capítulo, el comandante de la flota, los furrieles, el comandante de arsenal, el comandante de reclutas y el comandante de la guardia. De las 10 compañías que componen un capítulo, la primera está formada por veteranos y es invariablemente la más poderosa de todas ellas. La primera compañía es la única que recibe entrenamiento en el uso de las valiosas armaduras de exterminador. Las compañías segunda, tercera, cuarta y quinta son denominadas las compañías de batalla, compuestas cada una por 6 escuadras tácticas, 2 escuadras de asalto y 2 devastadores. Estas 4 compañías conforman las líneas de batalla principales y generalmente son las que toman parte en la práctica totalitaria de las guerras. Las escuadras de asalto de las compañías de batalla pueden desplegar en escuadrones de motocicletas o a bordo de land speeders. Las compañías sexta y séptima son compañías tácticas, compuestas por 10 escuadras tácticas. Se pretende que actúen como reserva para reforzar a la línea principal en la batalla para lanzar ataques de distracción o neutralizar los movimientos del enemigo por sus flancos. La sexta compañía recibió un entrenamiento adicional en el combate de motocicletas, así que la compañía entera puede desplegarse en motocicletas sin ningún problema. La séptima compañía es entrenada en la lucha de land speeders, así que pueden combatir en formaciones de vehículos ligeros también sin ninguna problemática. La octava compañía es una compañía de asalto compuesta por 10 escuadrones de asalto. Esa es la compañía más móvil del capítulo, a menudo usada cuando se necesita una fuerza con gran potencia de combate cuerpo a cuerpo. La novena compañía es una compañía de devastadores compuesta por 10 escuadras de devastadores equipados con armas muy pesadas, los cuales aseguran las zonas de defensa y proporcionan fuego de apoyo de largo alcance. La décima compañía del capítulo es la compañía de exploradores y está formada por varias escuadras de exploradores. Los exploradores son jóvenes reclutas, parcialmente transformados en marines espaciales, hasta que completen su entrenamiento y sus transformaciones físicas luchan como rastreadores, ojeadores y saboteadores. La compañía de exploradores no tiene límites formales, pues el ritmo de reclutamiento no es fijo. En la organización de las escuadras, según el Codex, los marines espaciales se organizan principalmente en tres tipos de escuadras, tácticas de asalto y devastadores. Vamos a explicar cada una, pero permítanme seguir un poco antes de eso. Cada una de las escuadras desempeñan un papel específico sobre el campo de batalla, y han sido diseñadas para operar conjuntamente y proporcionar un refuerzo en las carencias de las otras, además de proporcionarse apoyo mutuo entre estas mismas y una máxima flexibilidad. Aparte de esos tres tipos de escuadra, la primera compañía, perteneciente a los veteranos, puede formar en escuadras de exterminadores, veteranos de vanguardia o veteranos de la guardia, mientras que los exploradores siempre formarán escuadras de exploradores. Las escuadras tácticas son las más comunes dentro de todo el capítulo. Una escuadra táctica está al mando de un sargento, e incluye otros nueve marines espaciales. De estos, siete están equipados con Volter, mientras que dos restantes pueden llevar el mismo equipo, o bien pueden llevar un arma pesada y el otro una arma especial. Esta combinación es la que resulta tácticamente más flexible ante las situaciones, y ofrece una buena mezcla entre posibilidades de sobrevivencia dentro de una escuadra. Las escuadras de asalto son especialistas en el combate físico. Cada escuadra se compone de un sargento y nueve marines espaciales, equipados con propulsores de asalto y una arma de combate cuerpo a cuerpo en cada mano. El equipo estándar consiste en una pistola Volter y una espada sierra. Opcionalmente, dos marines pueden llevar pistolas de plasma o lanzallamas. Esta combinación es ideal para acciones de ataque rápido, de tropas de asalto especializadas en el combate cerrado. Las escuadras de devastadores se componen de un sargento y nueve marines espaciales. Hasta cuatro de estos marines pueden llevar armas pesadas consigo, mientras que el resto llevará Volteres. Ese es el tipo más pesado de escuadra, así que se desplegan en aquellos casos en los que se necesita fuego extra para cubrir la situación en caso de ser necesario, especialmente cuando se enfrentan a tanques enemigos o a posiciones fortificadas. Las escuadras exterminadoras están equipadas con las extremadamente poderosas armaduras de exterminador. Estas voluminosas armaduras convierten al marino espacial prácticamente en un tanque andante. Cada capítulo dispone de un número limitado de estas armaduras, cada una de las cuales es un antiguo artefacto fabricado hace muchos miles de años. Los exterminadores son a menudo menos móviles que los marines espaciales, por lo que se les utiliza básicamente en acciones de abordaje o combates a distancias extremadamente cortas, cuando no se puede utilizar el fuego pesado. Las escuadras de veteranos se organizan exactamente igual que las escuadras tácticas, en caso de que sean veteranos de la guardia. Y en escuadras de asalto, si es que ellos son veteranos de vanguardia, de las compañías de batalla. Tanto el sargento como los nueve marines restantes son veteranos. Estas escuadras rara vez son desplegadas en masa, pero en ocasiones se les utiliza para reforzar un ataque o para proporcionar fuerzas de reserva flexibles y con una gran potencia como tropas de choque. Por último, las escuadras de exploradores son compuestas por un sargento y de cuatro a nueve exploradores. La función del sargento es entrenar a los exploradores y dirigirlos a la batalla. Solo los sargentos que cuentan con una experiencia y estatus considerable son asignados para este puesto tan importante como liderar a las nuevas generaciones. Todas estas escuadras de marines espaciales, a excepción de los exploradores, están compuestas nominalmente por diez hombres. No obstante, en combate se pueden dividir hasta dos escuadras de combate independientes. Esto permite a cada unidad un cierto grado de flexibilidad durante la acción. Una frase dentro de las enseñanzas que imparte el Códex Astartes podemos encontrar este. Un marido espacial no espera que el enemigo ataque, sino que hace que sea el enemigo el que deba reaccionar a sus movimientos. Cuando el poder del imperio se abalanza sobre un enemigo, suele ser como parte de una cruzada imperial. Los miembros de mayor rango de la eclesiarchía son los encargados de declarar las cruzadas, que pueden variar en tamaño y ser desde ataques precisos, hasta guerras de conquista en gran escala que pueden extenderse por sistemas enteros. Los marines espaciales suelen acudir a menudo a la llamada de estas luchas. El número de efectivos que se designan a estas cruzadas puede variar, aunque algunos capítulos suelen enviar ejércitos pequeños como una compañía o menos. Todos los capítulos están entrenados para seguir los principios del Códex Astartes, y por lo tanto, son capaces de combatir de forma unificada sin problema alguno, para garantizar que así sea. Se selecciona de uno de los contingentes un comandante de cruzada que cuente con experiencia y reputación para poder ganarse el respeto de todos los marines espaciales presentes. En la guerra siempre debes tratar de conquistar y ocupar una posición elevada, desde ahí puede verse claramente los movimientos del enemigo, y a este le es más difícil llegar hasta ti y mucho más luchar contra ti. La órbita exterior es la posición más elevada que existe. Es otra de las frases escritas dentro del Códex. Uno no debe olvidar que, nunca en su sentido más literal, los marines son soldados que luchan desde naves, así como pueden luchar en tierra. Todo capítulo cuenta con una flota formada por barcazas de batalla, tres para ser exacto, las cuales pueden llamarse Octavius, Cesar y Severian, en el caso de los ultramarines. Ocho cruceros de asalto y como mínimo doce naves de ataque rápido, van bien preparados para lo que sea. Las flotas Astartes son capaces de tomar parte en batallas espaciales, y de hecho, así lo han demostrado en muchas ocasiones. No obstante, estos casos se han debido a la conveniencia, más que a una decisión consciente, ya que mientras una nave de combate esté en el espacio, la gran mayoría de los marines espaciales que van a burdo, se ven reducidos a meros espectadores, lo cual es un desperdicio del potencial de estos mismos, a menos que llegue la hora de invadir la nave del contrincante, cosa que eso ya es un cambio de perspectiva. En la Armada Imperial, quien debe ocuparse de los combates entre flotas, debemos aclarar que es la Armada Imperial quien se encarga de los combates en las flotas espaciales. Las misiones de una flota de Astartes es encargarse de que los ángeles del emperador lleguen hasta el destino seguros para poder seguir luchando en tierra. Existen dos tipos de naves propias de los marines espaciales, Las barcazas de batalla, las cuales son equivalente a los acorazados de la Armada Imperial, al estar pesadamente protegidos y blindados, cuentan con escudos muy potentes, capaces de hacer frente a cualquier nave enemiga. También van equipados con potentes baterías de bombardeo, que resultan excepcionalmente útiles para destruir defensas orbitales y para lanzar aterradores ataques orbitales. Generalmente una barcaza de batalla transporta tres o cuatro compañías de marines espaciales, con todo el equipo de apoyo que estos requieran. El número exacto de marines espaciales asignados a una barcaza de batalla depende de la misión y no está definido en lo absoluto. La segunda tipo de naves son los cruceros de asalto. Tienen una masa parecida a los cruceros ligeros de la Armada Imperial, solamente que estos son más rápidos y mejor armados que el resto de sus equivalentes. Su armamento es bastante ligero por definición, sin embargo cuentan con una batería de bombardeo que los hace muy peligrosos en cuestiones de asaltos planetarios. Un crucero de asalto puede transportar una sola compañía de marines espaciales con su equipo de apoyo. El efecto que puede tener una única compañía es considerable. A menudo, la llegada de un crucero de asalto basta para convencer a un oponente de mejor retirarse de la batalla y rendirse. Tanto las barcazas de batalla como los cruceros de asalto son capaces de lanzar escuadrones desde sus cañoneras Thunderhawk. Las cañoneras Thunderhawk son una verdadera bestia de carga al servicio de los marines espaciales. Son capaces de operar tanto en el espacio como en la atmósfera, equipados con armamento y blindaje pesado que pueden portar un amplio número de destacamientos, entre 30 a 50 marines espaciales con servoarmadura incluida. La función de las Thunderhawk es el desembarco seguro de los marines espaciales. En los combates espaciales, la misión de estas naves es abordar a las naves enemigas ya que los marines espaciales están entrenados para dirigirse a sus objetivos y darles un fuerte golpe ya sea como las baterías de cañones, las alas de máquinas, el puente de mando, acabar con personal importante, colocar explosivos, etc. Los marines espaciales son bastante útiles en combates cruentos los cuales se producen dentro de los abordajes y sus incursiones suelen dejar a las naves enemigas inutilizables o inservibles. En los combates en tierra, los Thunderhawk se abren paso a través de las defensas antiaéreas y desembarcan a sus pasajeros sobre el objetivo. Esta táctica permite ignorar toda la línea fortificada que pueda tener el enemigo y dejarlos vulnerables ante el ataque cuerpo a cuerpo que puedan infligir estos ángeles. Los marines casi siempre tratan de dirigir sus asaltos desde el aire hacia la tierra en caso de atacar una base enemiga ya que es la manera más fácil de poner fin a la campaña. Las Thunderhawk además de esto pueden tener suficientes cápsulas de desembarco que pueden permitirle a los marines en cuestión efectuar un desembarco en un combate simultáneo. Las cápsulas de desembarco tienen varios tipos cada una de estas transporta de 5 a 10 marines espaciales un Ragnaut o el equipo armamentístico de lanzamisiles Deadwind. En un desembarco las cápsulas Deadwind son las primeras en aterrizar no transportan marines sin embargo estas están guiadas por un espíritu máquina y se usan para atraer los disparos del enemigo durante el descenso digámoslo como un señuelo. Sin embargo no hay muchas oportunidades de poder atacar a estas desde tierra ya que estas viajan a una gran velocidad y siempre aterrizan pocos minutos después de haber sido lanzadas. Cuando las Deadwind tocan el suelo se abren y revelan una multitud de sistemas de armamento tras lo cual proceden a saturar la zona de aterrizaje con fuego pesado de contención y mientras esto sucede las cápsulas de desembarco de los marines aterrizan justo cuando las Deadwind se les agota la munición. Segundos después las escotillas se abren y los marines se colocan en formación y avanzan hacia sus objetivos. En muchas ocasiones los marines se lanzan contra su objetivo clave una vez haber desembarcado. Al ser tan repentino los ataques son casi imparables y allí es por este motivo que se les suele llamar la muerte desde los cielos. No esperes que el enemigo caiga derribado tras el primer golpe. Hay que estar preparado para seguir golpeando hasta que lo haga. Un consejo dado respectivo al combate en tierra. El punto fuerte de los capítulos de los marines es el combate en tierra y sus compañías de batalla son los perfectos para esto. Recalcando cada capítulo cuenta con cuatro compañías de batalla formadas por seis escuadras tácticas dos de asalto y dos escuadras de devastadores. Excepto en las misiones especiales cada fuerza de batalla de los astartes se compone con un mínimo de una compañía de batalla. A veces esta cuenta con el apoyo de destacamientos del resto de las compañías. Algunos miembros de la veterana primera compañía y los exploradores de la décima suelen asignarse a la compañía de batalla al igual que varios hermanos de batalla de la sexta y séptima. Una compañía de batalla es una unidad equilibrada provista de armamento variado que cuenta con tres tipos de escuadras de marines espaciales. No hay enemigo al que una escuadra táctica no tenga armamento para poder derrotarlo. Gracias a la gran movilidad que proporcionan sus transportes Rhino y Razorback son capaces de utilizar los disparos o el asalto para cumplir con sus objetivos dependiendo ya sea de la situación o de los puntos fuertes de su adversario. Las escuadras devastadoras son capaces de coordinar una increíble cantidad de disparos con tal de apoyar el avance de los marines o de detener el ataque repentino de un enemigo. El códex recomienda redistribuir las escuadras devastadores en subunidades de cinco hombres entre las escuadras tácticas de la compañía de la batalla. De esta forma se consigue que toda la escuadra táctica cuente con el apoyo de armamento pesado cuando sea requerido. La disciplina y la precisión de los marines espaciales es tal que los devastadores pueden volver a reunir sus fuerzas en cualquier momento de ser necesario. Las escuadras de asalto se preservan para los combates cuerpo a cuerpo y suelen combatir junto a las demás escuadras de las compañías. Después de que una compañía táctica o devastadora hayan disparado contra una posición enemiga una escuadra de asalto estará lanzándose en una refriega antes de que la guerra pueda empezar a convertirse en desgaste. Por otro lado después de que el ataque enemigo ha aguantado el acoso de los disparos astartes una escuadra de asalto cae sobre ellos en el momento más inesperado y estos buscan acabar con el enemigo totalmente luego de limitarse a repeler una y otra vez las compañías de reservas son justamente lo que su nombre dice reservas se usan para reemplazar a las bajas que se sufren durante la batalla no suelen asignarse a todos sus efectivos a la batalla la primera compañía tiende a utilizarse en concentraciones del tamaño de una escuadra repartida entre las compañías de batalla a veces se les ordena entrar en combate como una unidad normalmente cuando se necesita una gran concentración de exterminadores en principio toda la agrupación de los marines luchará junta de forma efectiva esto permite a sus capitanes seleccionar la combinación perfecta de escuadras y vehículos para la misión en concreto las unidades ensarzadas en la lucha no tardarán en cooperar para formar una buena defensa en las situaciones que la guardia imperial podría llegar a desorganizarse y desmoralizarse cuando los marines entran en combate el enemigo reconoce sus colores blasones la noticia de su llegada inspira a sus aliados sembrando el pánico en el corazón de sus enemigos la ventaja de esta situación es una de las razones por la que ningún capítulo de marines espaciales nunca usa camuflaje para ocultar sus colores incluso existe el dicho de que el camuflaje es el color de la cobardía esto demuestra en parte el orgullo que siente un marino sobre su capítulo también refleja su comprensión del impacto psicológico que puede darle a sus aliados o enemigos en combate los métodos operativos de los marines están motivados por una necesidad práctica un capítulo completo está formada tan solo por un millar de guerreros y a menudo una fuerza de combate típica no será más que una fracción de dicha cantidad cuando los ángeles se embarcan a campañas de gran escala por ejemplo la tercera guerra de armagedón o la batalla por Ixtar IV las tropas de los supersoldados del imperio forman parte del ejército imperial bajo estas circunstancias lo normal es mantener a los marines como una reserva y dejar que actúen bajo su iniciativa cuando sea posible los astartes son una fuerza independiente totalmente aparte de la cadena de mando de la guardia imperial a pesar de que suelen cooperar con los comandantes imperiales no actúan por completo bajo órdenes de estos en lugar de eso las operaciones de los marines se planifican en base a los mejores guerreros sin capacidades es decir los propios marines este hecho hace especialmente la organización de los marines en estos casos depende principalmente de los capítulos de la primera y segunda fundación cuya reputación les asegura el respeto de aquellos oficiales imperiales de mayor rango sin embargo no existe ninguna misión que los marines no puedan hacer mejor que los soldados normales y esta flexibilidad es la que los hace ser tan valiosos para el imperio una frase proveniente del códex en respecto a las bases operaciones es la guerra no es un pasatiempo es la razón de tu existencia así que prepárate bien para ella los capítulos astartes usan búnkeres prefabricados siguiendo los diseños de las pce como el baluarte castellum la rapidez con la que se pueden crear permite establecer bases de operaciones en muy poco tiempo a menudo se levanta una base falsa en una posición claramente visible mientras que las bases reales se emplazan a sitios mucho más discretos y mucho más cautelosos cuando se establece la base se le asigna una guarnición y provisiones en realidad los marines espaciales requieren muy poco apoyo logístico ya que ellos son capaces gracias a sus mejoras genéticas y de sus órganos adicionales consumir la comida de los planetas sin correr riesgos de envenenamiento y otro tipo de cosas usan vehículos propulsados por un sistema de fusión y tratan de no ensarzarse en largos tiroteos que requieran grandes cantidades de munición a pesar de todo ellos suelen retirarse del combate periódicamente para reorganizarse reabastecerse y volver a salir al combate además de servir de almacén sus bases de operaciones sirven de refugio y como punto de reunión al que los marines pueden retirarse si el combate no se desarrolla según lo esperado cuando las situaciones así lo disponen ellos pueden construir bases en territorio enemigo para empezar a provocarlo e iniciar ataques más frecuentemente no obstante se trata de un movimiento muy peligroso ya que esto implica la posibilidad de quedar rodeado en cualquier momento los marines como es lógico son capaces de combatir contra cualquiera que se les ponga enfrente pero son demasiado valiosos como para poder desecharlos de esa forma de vez en cuando la estrategia puede resultar decisiva y cuando deban hacerlo los marines lucharán hasta el final con la firme intención de infligir todo el daño que puedan atacar una posición defendida por estos super seres suele ser desmoralizante y un ataque suicida de estos mismos puesto que es muy probable que ellos ni siquiera cumplan la mitad de su misión una frase proveniente del códex en respecto a los asedios dice las murallas las trincheras y las torres no son ningún obstáculo la falta de imaginación y la falta de voluntad si la presencia de los marines espaciales en la defensa o en el asalto de una fortificación supone una gran ventaja para el imperio en la defensa representan un cuerpo de tropas que luchará hasta la muerte sin ningún miedo desesperación sin ninguna moral que ser quebrantada siempre lucharán buscando la oportunidad que les permita lograr la victoria para el atacante solo les queda la derrota tales tropas son una pesadilla para ellos y la garantía de que sufrirán bajas es garantizada los astartes siempre tratan de ser en parte atacantes y cuando se defienden efectúan salidas con las que pueden desorganizar a las fuerzas asediantes destruyen sus baterías demuelen sus construcciones de asedio y liquidan a sus líderes las incursiones bien organizadas son difíciles de detener e incluso un pequeño destacamiento de marines puede representar una enorme diferencia cuando las fuerzas asediadoras consiguen finalmente abrir una brecha por la cual entrar en alguna defensa de ellos lo primero que van a encontrar es una barrera de astartes protegiendo la entrada un espacio tan reducido que la superioridad numérica de los atacantes no será una realidad así que las fuerzas de asalto se encargarán frenéticamente de combatir contra estos y liquidarlos una brecha no será suficiente para poder acabar con ellos y muchas de ellas no simbolizan una victoria del enemigo en el interior de cada fortaleza suele haber una ciudadela que es básicamente una fortaleza dentro de otra fortaleza y que proporciona un último refugio para los defensores no es extraño que una ciudadela siga resistiendo mucho tiempo después de que las fortificaciones exteriores han caído estos reductos forman parte del último punto de reunión de los marines defensores y garantizarán que continúen desafiando a los enemigos durante todo el tiempo que puedan sin embargo atacar una fortificación de los guerreros astartes implica que ellos darán lo máximo de sí mismos para poder conseguir la defensa y ellos cuentan con una gran variedad de técnicas y equipos que pueden utilizar para lograr sus objetivos no hay ningún vehículo de asalto en todo el imperio que sea tan mortífero y resistente como los Land Rider son capaces de destruir baterías enemigas con sus cañones láser acoplados al modelo del martillo celestial mientras avanza descarga a sus pasajeros justo encima de las defensas enemigas no hay muro que puede evitar ser asediado por los marines de asalto que van equipados con propulsores de asalto y apoyados por las speeders y bajo determinadas circunstancias una fuerza astarte puede emplear los teleportariums cápsulas de desembarco o thunderhawks para atravesar defensas enemigas directamente una vez la fuerza del atacante se ha establecido dentro del perímetro el peso del número de los ángeles empezará a cobrar importancia y mientras que los astartes principales se encargan de las plazas fuertes los centros de mando personal importante y demás tropas de apoyo pueden hacer que los astartes puedan cumplir con su objetivo sin mayor problemática cuando tienen que atacar búnkeres por ejemplo los marines utilizan tácticas que incluyen el uso de vindicators lanzallamas rifles bombas de fusión con los que pueden atravesar rápidamente las defensas y abrirse camino para un asalto inmediato mientras que sus aliados los cubren para que puedan hacer esto sin muchas problemáticas y aunque no se cuente con land riders los marines espaciales pueden ir montados de rhinos equipados con palas excavadoras que son perfectamente capaces de cumplir la misión romper la defensa del enemigo el truco de los asedios ya sea como atacante o como defensor consiste en dejar que los marines se sitúen en un punto decisivo no tienen por qué ser lanzados contra la defensa a lo loco y no necesitan de ninguna brecha específica para poder entrar dentro de la defensa enemiga y lograr la victoria ese es el modulo operandi de la guardia imperial cuyos efectivos se cuentan por miles de millones sin embargo los marines no son solo golpear fuerte y rápido ellos también cuentan con tácticas de sigilo las fuerzas de élite de los marines espaciales aunque pequeñas tienen un gran valor en el elemento sorpresa algunas veces esto se logra gracias a la velocidad que esos tienen ataques rápidos desplegados antes que el enemigo pueda saber que los golpeó sin embargo también aparte de los ataques veloces pueden contar con ataques sigilosos que pocos son capaces de imitar aprovechándose de sus sentidos mejorados y equipos sofisticados de escaneo algunos marines aprenden a evitar la detección visual esquivar patrullas retenes enemigos cuando sea necesario los equipos de francotiradores mientras tanto se ocultarán en posiciones elevadas los escuadras de asalto y de saqueadores serán desplegadas silenciosamente desde el cielo de la posición mientras que los exploradores marchan con capas de camuflaje infiltrándose en la posición ubicando los objetivos clave cuando el ataque llega es un perfecto desempeño de la coordinación que pueden tener estos mismos al colaborar bajo las órdenes del códex astartes los asaltos suelen ser breves sin embargo sangrientos una vez iniciados sumiendo al enemigo en la confusión en la desorientación y desorganización haciéndoles mucho más vulnerables ante el ataque de los leales al emperador y mientras que ellos buscan reorganizarse durante la refriega los transportes rhino irán desembarcando tropas astartes las cápsulas de desembarco irán cayendo de los cielos mientras que los astartes y todos sus capítulos luchan de manera singularmente coordinada en su mayoría hay casos como la guardia del cuervo los cuales son expertos en misiones de este estilo cuya habilidad para acechar las presas es algo que daría miedo puesto que su prestigio en relación a esto es legendaria su capacidad para acechar desde las sombras no tiene igual algunas de las frases célebres que podemos encontrar para terminar con esto son que tan solo el que ansía ser mártir acaparara una batalla escrito en el volumen 34 del códex astartes otra frase que podemos encontrar es morir sin motivo no es un servicio al emperador es una herejía malgastar las vidas que se te han confiado como oficial imperial no hay ninguna vergüenza o falta de lealtad de una retirada a tiempo pero al retirarte del enemigo no le des ninguna ayuda lo que no puede salvarse debe ser destruido no dejes armas ni armaduras ni transporte comida o agua detrás de ti abraza la tierra a tu paso conviértelo en un desierto desolado esa será la recompensa de su victoria y dando un último dato ahora sí antes de terminar con este vídeo me gustaría aclarar el dato de que bueno si no tenemos un dato específico de cuántos marines hubieron antes de la construcción de este códex astartes sin embargo tenemos estimados los cuales pueden ser establecidos en estos aproximados los ángeles oscuros en su época de legión al menos tuvieron 200.000 efectivos los hijos del emperador tuvieron 110.000 los guerreros de hierro tuvieron entre 150.000 a 180.000 ángeles los cicatrices blancas 80.000 los lobos espaciales tuvieron en estimado de 95.000 a 100.000 efectivos los puños imperiales tuvieron una cifra menor a 100.000 los amos de la noche tuvieron entre 90.000 soldados a 120.000 los ángeles sangrientos contando con 120.000 los manos de hierro contando con 113.000 los devoradores de mundos contando con 150.000 los ultramarines siendo el grupo más grande entre todos ellos contando con 250.000 la guardia de la muerte contando con 95.000 los mini hijos contando con 80.000 a 90.000 efectivos los lobos lunares contando con 130.000 a 170.000 efectivos los portadores de la palabra contando con 140.000 efectivos los salamandras 89.000 y la guardia del cuervo contando con menos de 80.000 sin embargo la legión alfa pudo contar con un estimado de 120.000 a 180.000 ángeles por lo cual haber reducido estos números de una manera tan gigantesca puede haber sido una decisión más que inteligente ante ello o puede haber sido una decisión imprudente el tiempo lo dirá sin embargo hay algo que debo decirles y es que hay un protocolo secreto algo que tal vez podría haber utilizado por otro vídeo pero se los diré aquí de una buena vez y esto es el protocolo del último puño se dice que hay una situación tan desesperada que pudo haber previsto el primarca Rogue Adorn el cual es un protocolo exclusivo de los puños imperiales el cual buscará reunir a todos sus hijos como una legión nuevamente en caso de que la Santa Terra o el imperio se vea bajo una amenaza gigantesca o tal vez algo más grande que puede implicar a todos los hijos del pretoriano de Terra luchando como uno una nueva vez otra situación en la que todos los capítulos de un grupo de marines espaciales luchaban como uno solo fue durante la devastación de Val dentro de la cual se requirieron a todos los capítulos de la sangre para luchar contra la flota en Hambre Leviatán y aunque casi todos los capítulos vieron su fin pudieron detener exitosamente el avance de esta brutalmente en Hambre sin más muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video resultó ser bastante más largo de lo que yo esperaba pero se los voy a dividir en capítulos para que no sea tan complicado este asunto así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video mi nombre es Raccoon Knight y esto fue Soul Trots yo me despido y que la impureza no los consuma nos veremos en una próxima ocasión les mando un abrazo chau chau